¡Suscríbete al canal! ¡Ay, así! ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¡San consentidor! ¡Amor! 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 ¡Ay, mi amor! Gracias por el masaje, estuvo bien rico. ¿El masaje? Pero si yo acabo de llegar del trabajo, ¿de qué me hablas? Si tú... o sea, pero ahorita... No, mi amor, pero... explícame, ¿qué significa esto? ¿Qué hace el pantalón de mi papá aquí en el suelo? ¿Sabes algo de él? No, mi amor, yo no he escuchado nada de él desde esta mañana. Yo tampoco. ¿Será que está aquí? ¡Oh, mire! ¡Oh! ¡Papá! Pues tú llegaste temprano. Sí, pero, papá, ¿qué significa esto? Mira, el pantalón aquí, los zapatos por allá. Por favor, papá. ¡Ay! Mira, lo que pasa es que yo estaba lavando y salí con el paquete de ropa. Aparentemente se me cayó. Mire, yo buscándolo. Y eso, que yo no he estado bien. Tú sabes que me ha estado doliendo la cabeza. Pero yo tengo que hacer el sacrificio porque hay que ayudar a Jennifer. Sí, papá, está bien, yo te entiendo. Pero ten más cuidado porque, tú sabes, se puede enredar, se puede caer. Yo no quiero que le pase nada a ella. Tú sabes que ella se merece lo mejor. De hecho, yo le he dicho a ella que se esté tranquila porque ella se pone a hacer oficio en la casa. Tú sabes cómo son las mujeres de inquieta. Sí, pero yo le digo, date quieta, que para eso estamos los hombres en la casa. Para eso fue que yo vine a estar con ustedes. Sí, papá, no te pongas así. No, porque sí. De verdad yo te agradezco que tú estés aquí porque desde que tú llegaste ya yo puedo ir al trabajo tranquilo porque sé que ella no va a estar sola en la casa y sé que tú le ayudas con las cosas del hogar, a mantener el orden y eso. Pero, por favor, que esto no vuelva a ocurrir, te lo agradezco. No, no, no. De hecho, de hecho, sí. Si yo siento o si ustedes sienten que yo molesto, yo sencillamente... Por favor, papá, no digas eso. Ya, ya, ya. Tranquilo, ve. Ve a lavar, ve. ¿Cómo estás, mi amor? Sí, mi amor. ¿Cómo has estado? Mi amor, ya vengo. Voy a cambiarme este. Ok, mi amor. Aquí te espero. Mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¿Tú no recuerdas dónde te dije que había dejado mi perfume? No, mi amor. Pero, bueno, puede ser una excusa para que compres otro. Mi amor, ese perfume es mi favorito y es difícil de encontrar. No sabes si lo deje en la sala, no recuerdas. Bueno, mi amor. La verdad es que me pareció olerlo en la sala. Quizás busques y a ver si lo dejaste. Sí, porque aquí en la habitación no está. Bueno, pero también es una excusa para que compres otro. Ah, mi amor, deja eso. Mira, sabes que me siento feliz de que mi papá esté aquí contigo. Ya yo puedo irme a trabajar tranquilo y sé que no vas a estar sola. Sí, mi amor. De verdad que yo también me siento bien porque él está cuidándonos y protegiéndonos. Sí, la verdad es que ha sido muy buena compañía, mi amor. Pero... Hombre. Escúchame, yo pensé que ya tú te habías ido. Pero mira, se te está haciendo tarde. Sí, papá, está bien. Lo que pasa es que me he tardado. Estoy buscando el perfume. ¿No lo has visto? Pero... Pero... O sea, el perfume es suyo. Sí, mi favorito. Papá, pero... ¿Tú te echaste mi perfume? No, no, no. Déjame explicarte. Lo que pasa es que los otros días yo tenía una movidita por ahí, tú sabes. Y el perfume mío se me acabó y me puse el tuyo. O sea, que tú me botaste mi perfume. Bueno, la verdad es que no sé dónde lo dejé. Bueno, papá está bien. Sí, bueno, Jennifer me dice que es una excusa para que me compre uno nuevo. ¡Claro! Sí. Bueno, también le estaba diciendo a Jennifer que... Gracias a ti yo me puedo ir al trabajo tranquilo porque no la dejo sola en la casa. Y tú la atiendes, tú la cuidas y... De verdad que eres de gran ayuda para mí. Pero espérate un momento. A mí no hay que agradecerme nada. Claro que sí, papá. No, no, no. Para eso está la familia. Yo no soy tu papá. Sí. Y si yo soy tu papá, yo soy el papá de Jennifer. Bueno, ya. De verdad que se me está haciendo tarde. Me tengo que ir. Cuídamela, protégemela, atiéndemela. No me la deje sola. Ok. Nos vemos más tarde. Mi amor. Te dejo con mi papá. Nos vemos más tarde, viste. Sí, mi amor. Bye, papá. Mi amor. Regresaste. Ajá. Ay, amor. Tan lindo. Mira, pásame el libro que estaba leyendo. Lo sabía. Lo sabía que se quería aprovechar de mí porque no podía ver. Pero, Jennifer, ¿tú estás viendo? Obvio que puedo ver. No se acuerda que yo iba a terapias y me operaron. No, 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 no. Pero es que no puede ser. Entonces, ustedes me han tenido a mí en esta casa engañado. Yo haciendo todo lo que hacer y haciendo de todo, ¿eh? Y si tú veías, tú tenías que decirme, a ti se ve que te gustaba lo que yo te hacía. Pero, por favor, qué descarado es usted, ¿ah? ¡Claro! ¿Y cómo le vamos a decir? Si mire su actitud aprovechándose de mí, ¿ah? Ah, como no puedo ver, no me puedo defender. ¿Aprovechándome? ¡Ja, ja, ja! Aprovechándome. ¡No! A ti se ve que te gustaba. Tú te quedabas muy tranquilita y calladita. Así que no me venga a mí con eso ahora, ¿no? Usted sí es descarado. Ja, ja. Su hijo sabe todo. Él está al tanto de la situación. Lo que pasa es que nosotros queríamos ver hasta dónde era capaz de llegar usted. No. 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 O sea que tú piensas que mi hijo te va a hacer más caso a ti que a mí. Prumera muchacha, no me hagas reír. Si tú eres simplemente otra de las mujeres que ha tenido mi hijo. Mi amor. Ay, mi amor, perdóname. Papá, ¿qué pasó? Amor, amor, perdóname. Perdóname. Yo no quise, yo no quise. Él se quiso sobrepasar conmigo. Tranquila, mi amor. Ya, ya, ya. Cálmate, cálmate, cálmate. Pero tú sabes que él se quiso sobrepasar. Mi amor, cálmate. Yo sé, yo sé cómo es mi papá. Tranquila, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Qué vamos a hacer? Tócalo. Yo no sé si está vivo. Déjame revisar. Déjame ver. Él está vivo, mi amor. Tranquila, cálmate. ¿Pero qué vamos a hacer? No te preocupes, hay que reanimarlo, pero yo me encargo de eso. No tienes que preocuparte. Tranquila, mi amor. Ya, ya, ya. Ya, mi amor, ya. Todo pasó, todo pasó. Pero, ¿tú estás bien? ¿No te hizo nada? No, no. ¿Segura que estás bien? Sí. Ok, no te preocupes. Yo me encargo de mi papá. Perdóname, perdóname. No fue mi intención hacerte daño. De verdad. Papá, estamos aquí, papá. Mira, las cosas se fueron dando, tú sabes, pero no fue que yo lo planifique, ni fue que… Papá, escúchame. Que yo lo pensé. Escúchame, papá. Sí. Yo te perdono, pero lo que hiciste con Jennifer, de verdad que fue muy grave. No, 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 mi hijo, pero escúchame. Y si Jennifer está aquí, ¿qué pasa? Que me escuche, que me excuse, que me perdone. Que no fue sin querer. No fue premeditado porque las cosas fueron sucediendo. Fue sin querer. Las cosas yo nunca las planifique así, simplemente sucedieron. Don Armando, lo único que yo quiero que sepa es que usted no puede seguir viviendo aquí con nosotros, de ninguna manera. Y por eso, hemos decidido, Ricardo y yo, llevarlo a un asilo. Estoy en el asilo, no. No, 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 no. No, 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 no. No me dejó, no, no. A un asilo no. Sí, papá. No, no, no. Porque yo no puedo estar en el asilo solo, por favor, no. Papá, por favor, cálmate. Ya la decisión la hemos tomado y no vamos a hablar más del tema. No, 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 mi hijo, mira, yo soy tu papá y si yo cometí un error, es el momento ahora de que ustedes me auxilen, ahora que yo no puedo valerme por mí mismo, yo no puedo estar en un espacio donde yo voy a estar solo, no, 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 mi hijo, esta es tu casa, acéptame aquí en tu casa, por favor, ahora que más te necesito. Es que nosotros estamos muy ocupados, papá, y no podemos atenderte, allá te van a tratar bien, te van a cuidar, aquí vas a estar solo todo el día, te puedes hacer daño. Yo no quiero ir para ningún asilo, yo no quiero ir para ningún asilo, si tú quieres, si tú quieres, tú me amarras aquí en la cama, si tú quieres me tracas en un cuarto y no me dejas salir ni nada. Papá, cálmate, cálmate, papá. No, 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 no. Cálmate. No, 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 no. Cálmate, papá, cálmate. No, no, no. Don Armando, nosotros no le guardamos rencor, pero yo creo que con todo lo que le está pasando, usted está pagando lo que hizo. Papá, es la mejor decisión que vamos a tomar y tenemos que hacerlo. No, no, no. Papá, cálmate, yo no voy. Papá, cálmate, yo no voy. Papá, cálmate, yo no voy.